Ahora, con el Super Bowl 57-2023, queremos hablar de lo más valioso. Primero vamos a comenzar con los dos partidos, especialmente Isaías Pacheco, el primer latino puertorriqueño nacido en Nueva Jersey, para los Kansas City Chiefs, un fenómeno. Él ha hecho su parte y ha mostrado que podía dar una actividad en cuanto a ofensa, defensa. O sea, mostró que el fútbol no es limitado a los grupos privilegiados, sino grupos de lo nuestro, los hispanos, los latinos. Mi felicidad es a Isaías Pacheco. También quiero dar a la cantante Rihanna. Rihanna fue fenomenal, nacida en Barbados. Ella es la institución de Barbados. Con todo su éxito, la coreografía fue fenomenal, el vestimento, las canciones. ¿Qué puedo decir? Y más, Rihanna mostró la creatividad que surgió en Barbados tras la caída de la monarquía, del imperialismo de los Tres Leones, guiados por personas de privilegio, que no tenemos necesidad de ese tipo de privilegio. Otro, Cheryl Lee Ralph, que mostró que también, no solamente hay un solo himno nacional, pero hay varios himnos nacionales aquí. Y que uno podía hacerlo. Y que uno la puso con fuerza y con toda la tenacidad de un grupo de etnias y grupos raciales que, a pesar de los obstáculos, lograron superar y llegarse al éxito. Contra los privilegiados, igual como nosotros. Otro que hemos hablado, que también merece todo el crédito. Los productos hechos en Estados Unidos. El anuncio que decía que no se puede fabricar en los Estados Unidos, que nada está hecho en los Estados Unidos. Pero sí se puede, que no hay necesidad de sacar todo y dejar el obrero desamparado, sin empleo. Sí se puede hacer productos hechos en Estados Unidos. Esta camisa. Estos maones y estas sandalias. Todos hechos en Estados Unidos, en Ohio. All American Clothing Company. ¿Qué podemos decir de eso? Ya con los más valiosos, tenemos una más. Los pueblos unidos en el deporte. No hay nada tan bello como el deporte, si los pueblos merecen también ser los más valiosos. Les habló Roberto Galloso de Noticiero de RSAG. De nuestra cobertura del Super Bowl 57-20-23. Y hasta la próxima.